Vamos con Alejandra Espinosa, hablando de gente de Estados Unidos. La gente que nos ve en la Genares Estadera América, debe de saber que ella es muy famosa. Es muy conocida como conductora de televisión, sobre todo en la cadena Univision. Pero, como también pueden estar enterados, en los próximos meses, en el 2022, será la gran protagonista de una nueva telenovela en Televisa. Y esta telenovela se llama Corazón Guerrero. ¿Ok? Corazón Guerrero. Y entonces, resulta que ya habló sobre este protagónico, y dijo que ella misma se sorprende. O sea, si ustedes están sorprendidos porque ella es la protagonista, la más sorprendida fue ella. Ella, ella es la que verdaderamente se impactó cuando le hablaron por teléfono. Este, no solamente nosotros estamos sorprendidos. Dice, fue la cosa más rara del mundo. A mí me habla mi agente de México, que es Alejandra Palomera, y me dice, Salvador Chava Mejía, el productor, va para Miami, y me dice que se quiere reunir contigo. Comenzó explicando. Lo menos que podía imaginarse la conductora es que esa reunión con el productor la iba a confirmar como protagonista de la nueva telenovela, sin siquiera haberle hecho casting. Fíjate, esto está raro, ¿no? O sea, ella no tiene fama de actriz. No la hemos visto realmente así, en su esplendor como actriz. Y alguien dice, yo la quiero como protagonista de telenovela. Yo pienso, perdón, ahí voy yo, ahí voy, ahí voy. Yo siento que esto tiene muchísimo que ver con la fusión Univisión Televisión. Pero muchísimo. O sea, siento que era o ella o Lili Estefán. Ay, no manches, Lili Estefán. Buena onda. Lili Estefán en las telenovelas besando a José Ramón, no. José Ramón. José Ron. José Ramón. Entonces, sí, ¿no? O sea, era como, vamos a agarrar a ver quién de, o sea, como cuando se trajeron a Danilo Carrera. Que también, a ver, la fusión Televisa y Univisión se ha calentado y se ha platicado tantos años y tantas veces y no se ha hecho. Ahora ya se va a hacer, pero tantas veces que no se ha hecho y ya han intentado como fusionar elencos, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que por ahí va. Dice, me puse a platicar con él, platicamos de todo, le conté mi vida sin pretensión. Yo le conté lo que era, lo que yo hacía. Entonces, él me habló de un proyecto que él estaba comenzando. Cómo se llamaba, lo que estaba buscando. Cuando ya terminamos de platicar, súper cool en una conversación que parecía que yo lo conocía desde hace mucho tiempo. Es que Chava Mejía es así, es muy platicador, es un tipo que te habla como muy familiar. Dice, me sentía en confianza con él y entonces, pues sí, es la protagonista de Corazón Guerrero, la nueva telenovela de Televisa. Así como ustedes están así impactados de qué tiene que ver Alejandra Espinoza aquí, ella misma también lo pensó. Ella también dijo, yo qué tengo que ver. Es que él vio algo en ella que le gustó para la protagonista. Es bellísima. Bueno, eso. Tiene personalidad muy padre. Yo la he estado viendo entrevistas y me gusta su personalidad. Muy mexicana. Sí, 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 sí. Sí, pero ahora, a ver, es el mismo, a ver, tenemos que decir esto, es el mismo productor que escogió a Jimena Navarrete. Ajá. O sea, es el mismo que la cajeteó cuando escogió a Jimena Navarrete. También la escogió sin pensarla, seguramente. No hizo casting. No hizo casting. No, era, quiero a la. Y todos sabemos los resultados. Cris Luna, dice el producer, sabemos si hay algún remake de vivir un poco en puerta, ¿sabes por qué no han retransmitido amor real? Pregunta Cris y nos manda cincuenta estrellitas acá en Facebook. Los derechos, muchachos, los derechos, los derechos. Acuérdense que todas las telenovelas que se repiten es porque pasaron por todo un proceso para poder llegar a hacerlo. Es decir, hay derechos de autor para los escritores, pero para la música, pero para todo. Entonces, sí, por eso hay tanto enredo, por eso hay tantas telenovelas que ustedes piden y que no pueden ver. No es que los canales no las quieran repetir. Es que hay cosas que luego atoran las negociaciones. Entonces, supongo que hay algo atorado ahí en la negociación con amor real. No sé exactamente a qué se deba. Muchas veces me cuentan, otras veces no me lo cuentan, pero bueno. Este, entonces, a ver, ¿qué onda con Alejandra Espinosa? Participó en El Dragón y en Rubí, nos dice Lalofer, que aquí anda. Será pésima actriz, dice Abdel de la Rosa. A mí me gusta, lo hizo bien en Rubí, dice Antonio Pablo. Mamá chismosa, dice, no tiene experiencia como actriz, pero las actrices con experiencia son malas. ¿Cómo? No. No, o sea, si a mí me dijeran, ¿a quién quieres? Alejandra Espinosa o a Silvia Navarro, yo diría Silvia Navarro sin pensarlo. No, entonces, porque ha pasado como con Jimena Navarrete, que le dieron toda la confianza del mundo, le dieron dos personajes para la tempestad y lo que resultó fue un tremendo horror. Que jamás volvió a las novelas, ¿no? Exactamente. Y además, y fíjate nada más, producer, le dan doble papel. O sea, ni siquiera le dieron uno, le dieron dos. No, pues él sí la querían amolar a la pobre. Ajá, entonces, no, muchachos, yo creo que, ¿cuántos protagónicos, y nosotros hemos dedicado muchos videos ahí, ¿cuántas actrices han tenido un solo protagónico porque no dieron el ancho, no? Dice, princesita, Susi, ¿qué actor te gustaría para la serie de Chamín Correa? No, no, que yo sepa, no, no, yo creo que ella quiere que haya una, a ver, princesita, acláranos esta situación, en donde dijeron que va a haber serie de Chamín Correa, es el músico, ¿no? Que cantaba, y tocaba la guitarra. Exactamente, yo no creo que sea una historia como tan interesante para todo el mundo, la verdad, tiene que buscar gente que, que sí, o sea, con todo respeto, ¿eh? No estoy diciendo que no haya sido un grande de la música, pero una cosa es ser un grande, en lo que haces, y otra cosa es, por ejemplo, si ahorita yo te digo, vamos a hacer una bioserie de Guillermo del Toro, me dirías, mmm, 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 no, o sea, es, es, pero una serie de, de Ernesto Alonso, ¿qué tal? Pero, pero contada con verdad. Que también es productor. Contada con verdad estaría mucho más interesante. Por supuesto, con todos los demonios. Los amores y desamores. Exacto. La casa de las campanas. Sí, yo también pienso, ¿cuál casa de las campanas? No, yo no digo. María Reina Carmona nos, María, María Reina Carmona nos saluda aquí en Facebook, muchas gracias, María, como todos los días, Viviana Jordán desde Miami nos saluda. Viviana, ¿qué tal las ofertas? Miami. ¿Qué tal? Está por allá. ¿Qué tal el Viernes Negro? Que seguramente hay muchos anunciantes ahorita, seguramente Amazon, que es una empresa americana, metió este Viernes Negro en su plataforma, ¿no? Seguramente alguna cosa. Ahorita busco a ver que, ¿sabes que el otro día, uno comprando cosas inútiles, el otro día pensé seriamente, y yo creo que sí me la voy a comprar, muchachos, nomás porque, pues porque así es la vida, uno así es. Y entonces hay una cobija, ya ves que uno cuando se pone a verla, en el invierno sobre todo, la tele o así, te quiere tapar con tu cobijita. Entonces hay una cobija, como tortilla de harina. Y entonces, no sé si te envuelves, pareces burrito. Y entonces me la quiero comprar, fíjate. Fíjate nomás. Me la quiero comprar. No duermes pensando en la cobija. ¿Eh? No duermes. No, es que sí quiero. ¿Alguien tiene una cobija de burrito? Pues yo la veo y me la voy a querer con. Levanta la mano quien tiene una cobija de burrito. Todos tenemos cosas inútiles en nuestras vidas. Lo más ridículo que tienes en la vida. A ver, ¿cuál es la compra más ridícula que han hecho ustedes? Todos hemos hecho algo así, ¿eh? O sea, perdónenme, todos somos víctimas de la mercadotecnia, de Amazon, víctimas de las plataformas que luego te ponen ahí. Dices tú, no lo necesito, pero lo compro. No, yo no digo eso. Ay, Jesús. Yo creo que compro lo necesito. Ay, Jesús, pero por favor. O en el momento pienso que es. Es que la mercadotecnia es para que tú, en lo que te están vendiendo, creas que es lo que te va a cambiar la vida. Pues yo quiero mi cobija de tortilla de harina. Tengo derecho a tener mi cobija de tortilla de harina, envolverme en ella, y ponerme a ver mi serie favorita, ¿no? Una bipartidista, dice Juan Pichón, una bipartidista. Dice un disco de Anaí, dice aquí alguien. De Ernesto Alonso Iqueyañez. ¿Qué? ¿Eh? De Ernesto Alonso Iqueyañez y Goyri. Ah, la historia. Sea los protagonistas, dice Juan Pichón. La historia de Goyri. La historia de Goyri sería interesante que la contara más. De Ernesto Alonso, dice. Pero en ella van Goyri y también Sergio Goyri. ¿A poco? Pues, aquí dice Juanito, qué bueno. A ver, a ver, te pasa que ya están escribiendo cosas inútiles que han comprado, produce. Cosas inútiles, inútiles. A ver, a ver. A ver, es que hemos leído. Dice, yo unos zapatos de marca. Hace un año los compré y no los he usado. ¿Por qué no los has usado? Tú úsalos, sácale provecho, sácale provecho hasta que se vean que no pueden más con su vida. Un disco de Rebelde, ya lo habías dicho, dicen mis friends. Algo útil, pero raro es mi matamoscas, dice mamá chismosa. Raro porque yo tengo mi matamoscas y sin él no puedo vivir. Dice, yo me compré una máquina china para quitar los vellos faciales y me hice un daño en la cara, dice Paola. Paola. Ajá. Yo no quiero esa cobija, la necesito, dice Rosimar. Está en Amazon. Digo. Está en Amazon. Un llave de Hot Talk, dice psicóloga Itzayana. Ponle cobija de tortilla. Ok, los discos de Thalía, dicen mis friends. ¿A poco eran inútiles? No. No. Me compré mi DVD de Rebelde. Siento que fue lo más inútil que he comprado esa Daniel Esteban. Quién sabe, a lo mejor en unos años vale mucho. Ya ves que ahora los discos de acetato valen tanto, ¿no? Son de colección. Exacto, pero pues quién sabe si los de RBD. En una de esas. María del Carmen dice saludos. Ah, se me fue, se me fue. ¿Cómo que se te fue? Saludos, Alice y produce mi admiración y respeto. Me alegra en la tarde, dice María del Carmen y nos manda 75 estrellitas. También Laura Garra anda aquí. Saludos desde la Ciudad de México, Alex y producir. Los amo, dice Laurita. Gracias. Gracias, Laura.